En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Santa María de la Paz, Madre Nuestra, admirabilísima, Tú eres la Madre muy amada de Dios, nuestro Señor y Salvador. Eres la Hija del Creador de todas las cosas que vemos, y de las que no vemos. Dios, eres la Esposa del Espíritu Santo, eres la Madre del Verbo Encarnado. Gracias a tu Hijo Jesús, nos fuiste dada como amiga, protectora, maestra, hermana, mediadora, madre. Todo lo eres para nosotros. ¿Qué seríamos sin ti? Dios Padre nos dio en ti todo cuanto necesitamos para llegar al Redentor. Nuestra alegría es contemplarte cada mañana, y cada noche, con tantos privilegios que Dios te regaló. Con esas maravillas que no alcanzamos a imaginar. Eran dones divinos. Ninguno te pertenecía, eso lo sabías. Pero en el curso de tu vida los fuiste desarrollando. Los pusiste al servicio de Dios, creciendo cada día más con esas cualidades que te hacen la mujer inconfundible, universal, valerosa y fascinante, que enamoró al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, antes de que fueran hechos los ríos, los días y los astros. En un solo decreto eterno, Jesús fue nombrado hijo tuyo, y tú fuiste nombrada su madre. Juntos, inseparables los dos, desde la eternidad, en el tiempo y por los siglos de los siglos. Y por él, con él y en él, puedes hacerte oír desde las altas cimas, junto a la carretera, en las encrucijadas de los caminos, en las entradas de la ciudad, en los umbrales de las casas, con las mismas palabras con que nos habla el Verbo de Dios en los proverbios. Escúchenme, que voy a decirles cosas magníficas, y mis labios se abrirán para enseñar lo recto. Proverbios 8.6 Madre, Madre, Madre Nuestra, por favor, abre nuestras mentes para que te entendamos bien. Mueve nuestros corazones para decirte las cosas bellas que no sabemos expresarte. Inspíranos para que seamos capaces de alabar y agradecer a Dios por los privilegios con que te colmó, que nos llenan de alegría y esperanza. También son nuestros, porque eres nuestra madre, y como todo hijo, podemos y debemos disfrutar de ellos, y aprovecharlos para imitarte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consideraciones históricas por cada día de la novena. Día séptimo. Aparición de Nuestra Señora del Rosario en Fátima. Santa María llega a la cova de Iría, el 13 de mayo de 1917, y vuelve una vez al mes, hasta el 13 de octubre. Vino de nuevo nuestra madre a defender la doctrina de su hijo, porque allá arriba, en el oriente de Europa, empezaban a destruir los íconos, símbolos de la religiosidad del pueblo ruso. A perturbar la paz de los niños en las escuelas, a sembrar de ateísmo las calles, las casas y los corazones. Entonces, la Virgen María se acercó a tres niños campesinos del sur, Lucía, Francisco y Jacinta, porque necesitaba de la oración y el sacrificio de los humildes de este mundo. Les rogó rezar mucho, muchísimo, por la conversión de los pecadores, y especialmente por la conversión de Rusia. Nada sabían estos niños de ese país remoto llamado Rusia. La Virgen María vino a pedirnos a todos oraciones y sacrificios que podrían haber detenido la propagación del comunismo. Si no me hacen caso, Rusia extenderá sus errores por el mundo, dijo. No fue coincidencia el que en ese mismo mayo, Lenin fuera expulsado de Moscú. Tampoco fue casualidad que el 13 de octubre ocurriera el milagro del sol, prometido a los niños desde el principio de sus apariciones en Fátima. Prodigio que presenciaron creyentes y no creyentes desde muchos kilómetros a la redonda, y que fue primicia de la prensa atea de Lisboa. María resplandeciente en el firmamento, como la Virgen del Apocalipsis, y el sol subiendo y vacando, y jugando con ella, ante los hijos de los hombres, mientras Lenin se encaminaba triunfante a Moscú con su revolución de octubre y su ateísmo en marcha. A nuestra madre no le interesaba la política, sino la defensa del Evangelio y la salvación de las almas. Esta vez pide, en concreto, la consagración de todos los países, incluida Rusia, a su corazón inmaculado, porque Dios Padre quiere que el corazón de María sea honrado en todo el mundo, junto con el corazón de su Hijo. Muestra el infierno a los niños para que comprendan la gravedad del pecado y oren, oren sin cesar, exhaustivamente, por los pecadores, es decir, por todos nosotros. Pide conversión y penitencia. Fátima hace una profunda catequesis mariana para que seamos mejores cristianos. Nuestra señora avisa que la guerra terminará pronto y que, si obedecen sus consejos, habrá paz. Que muchos soldados regresarán a la patria. Como Bernardita Lourdes, Lucía, Francisco y Jacinta sacan sus camándulas del bolsillo. Jacinto, el primer día, se queja de que no alcanza a ver la señora. Ella le responde que la verá si reza bien el rosario. Él le pide que lo lleve al cielo como a Jacinta, y la señora le contesta, y con él a todos nosotros, que primero tendrá que rezar muchos rosarios. En 1917 llegó con el rosario entre las manos, su arma de paz antigua y nueva como contemplación del Evangelio entero. Hay que procurar conocer a fondo estos acontecimientos. Si queremos amar, obedecer e imitar a la Madre de Dios, tenemos que conocer a fondo sus mensajes, estudiarlos, ponerlos en práctica. Oh Jesús, todo por tu amor y por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre y en reparación de las injurias hechas al corazón inmaculado de María. Propósito, hacer una buena confesión y rezar por los pecadores. Oración por la Corporación Padre Santo, danos tu Santo Espíritu. Danos el corazón humilde y santo de Jesús. Guíanos siempre en tu divina voluntad, para que esta obra que viene de tus manos, podamos cumplirla perfectamente para tu santa gloria y el bien de los hombres. Que la paz llegue a Colombia y al mundo entero. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros por tu pasión, muerte y resurrección. Bendice esta obra para la gloria de Dios y abre todas las puertas que aún están cerradas. Dios, Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, derrumba las barreras que separan a los hombres. Atrae hacia ti nuestros corazones y abrázalos con tu fuego, para que permanezcamos firmes en la fe y eficaces en el bien obrar. María, Madre de Dios y Madre nuestra, confiamos en tu intercesión, entregamos y consagramos a tu inmaculado corazón la Corporación Santa María de la Paz, para que tú la bendigas, la cuides del maligno enemigo y nada pueda destruirla. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos a Santa María de la Paz Inspirados en San Cirilo Alejandría Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios y Madre Nuestra. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios, Tesoro Venerable de todo el Universo, Lámpara que no se apaga, Brillante Corona de la Vigilidad, Cetro de la Buena Doctrina. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios y Madre Nuestra. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios, que en tu seno virginal has encerrado al inmenso e incomprensible, a ti, por quien la Santa Trinidad es adorada y glorificada. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios y Madre Nuestra. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios, por quien la cruz preciosa del Salvador es exaltada por toda la tierra, a ti, por quien el conocimiento de la verdad se establece sobre la ruina de la idolatría. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios y Madre Nuestra. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios, por quien da victorias el cielo, se alegran los ángeles, se ahuyentan los demonios, es vencido el tentador y alzada al cielo la criatura culpable. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios y Madre Nuestra. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios, por quien los fieles alcanzan el bautismo y son ungidos con el aceite de la alegría. a ti, a ti, por quien son fundadas todas las iglesias del mundo y guiadas las naciones a la penitencia. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios y Madre Nuestra. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios, por quien el Hijo único de Dios, que es la luz del mundo, ha esclarecido a los que estaban sentados en las sombras de la muerte. Yo te saludo, Santa María de la Paz, Madre de Dios y Madre Nuestra. Acto de Consagración Inspirada en el Acto de Consagración del Mundo que realizó el Papa Juan Pablo II en Fátima, en el año 1984. Madre de los hombres y de los pueblos, Reina de Colombia y Madre de todos los colombianos, tú conoces todos nuestros sufrimientos y nuestras esperanzas. Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito, dirigido en el Espíritu Santo, directamente a tu corazón y abraza, con el amor de la Madre y de la Esclava del Señor, a todos los que más esperan este abrazo y, al mismo tiempo, a aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana, a la que con todo afecto, Madre, te confiamos. Que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. Te consagramos el mundo entero y todas las naciones del orbe y, de modo especial, a nuestra patria Colombia. El poder de esta consagración dura por siempre. Abarca a todos los hombres, pueblos y naciones y supera el mal que el espíritu de las tinieblas es capaz de sembrar en el corazón del hombre y en su historia y que, de hecho, ha sembrado en nuestro tiempo. Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ilumina especialmente a los pueblos cuya consagración y ofrecimiento esperas de nosotros. Corazón inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy y que, con sus efectos inconmensurables, pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. Líbranos del hambre y de la guerra. Líbranos Líbranos de la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra. Líbranos Líbranos de los pecados contra la vida del hombre desde su primer instante. Líbranos Líbranos del odio, del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios. Líbranos Líbranos de la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios. Líbranos Líbranos de la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de Dios. Líbranos Líbranos del extravío de la conciencia del bien y del mal. Líbranos Líbranos de los pecados contra el Espíritu Santo. Líbranos Acoge Oh Madre de Cristo este grito lleno del sufrimiento de todos los hombres. Lleno del sufrimiento de sociedades enteras. Líbranos con el poder del Espíritu Santo a vencer todo pecado. El pecado del hombre y el pecado del mundo. El pecado en todas sus manifestaciones. Aparezca una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención. El poder del amor misericordioso que este detenga el mal que transforme las conciencias que en tu corazón inmaculado se abra a todos la luz de la esperanza. Amén. Sor Lucía confirmó personalmente que ese acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de la Virgen. Desde el 25 de marzo de 1984 la consagración ha sido hecha tal como Nuestra Señora había pedido. Recomendaciones de San Bernardo para aumentar la confianza en la intercesión de la Santísima Virgen María. Si se levantan los vientos de las tentaciones si tropiezas en los escollos de la tentación mira a la estrella llama a María. Si se agitan las olas de la soberbia de la ambición o de la envidia mira a la estrella llama a María. Si la ira la avaricia o la impureza impelen violentamente la nave de tu alma mira a la estrella llama a María. Si turbado con la memoria de tus pecados confuso ante la fealdad de tu conciencia temeroso ante la idea del juicio comienzas a hundirte en la cima sin fondo de la tristeza o en el abismo de la desesperación mira a la estrella piensa en María. En los peligros en las angustias en las dudas piensa en María invoca a María no sea parte María de tu boca no sea parte de tu corazón y para conseguir su ayuda intercesora no te apartes tú de los ejemplos de su virtud no te descaminarás si la sigues no desesperarás si le ruegas no te perderás si en ella piensas si ella te tiene de su mano no caerás si te protege nada tendrás que temer no te fatigarás si ella es tu guía llegarás felizmente al puerto si ella te amparo oración para pedir una gracia particular acudimos a ti madre nuestra seguro de que escucharás favorablemente las súplicas que te presentamos en esta novena te pedimos de modo particular por esta intención oh virgen en quien esperamos señora nuestra te pedimos también la gracia de la paz no dejes que el odio nos invada y nos siga dividiendo extermina las venganzas los desquites y las represalias despierta en nuestros corazones el ánimo del desagravio y de la reparación que toda Colombia se inunde de concordia y de sosiego que en las mañanas despertemos en carna que cada día sintamos afán de reconciliación y de unión que cada noche reposemos alegres con la paz en nuestros corazones nuestra señora de Medellín y de Colombia nuestra señora del universo comunícanos iniciativas de paz y muéstranos tu camino cuya plenitud está en Cristo amén oración a Santa María de la paz acuérdate oh viadosísima Virgen María madre de Dios que eres la omnipotencia suplicante acudimos a ti madre nuestra seguros de que escucharás maternalmente nuestras súplicas por la paz de la iglesia del mundo entero y especialmente por la paz de Colombia alcánzanos con tu poderosa intercesión la paz de las conciencias a través del arrepentimiento y la absolución de nuestros pecados en el sacramento de la confesión la paz de las familias fundada en el amor la comprensión y el perdón la paz social que es obra de la justicia la solidaridad y la reconciliación haznos partícipes de la paz de Cristo pues solo tu hijo nos otorga esa paz verdadera que el mundo no puede dar santa maría de la paz no te merecemos pero te necesitamos no te merecemos